En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Leo, bienvenido. Hombre, deleven lo sentimental que tiene los arcanos para ti en esta semana, pues te sientes muy solo. Necesitas más expansión, divertirte, salir, estar encerrado entre cuatro paredes y también te falta más confianza en la vida, en las personas. O sea, diluye todos esos pensamientos y busca algo positivo en tu idea efectiva que sí lo vas a conseguir. La mujer de Leo en el amor, en ella hay desilusión, hay reclamos, pero se ve que la pareja no es culpable de estos reclamos. O sea, estás muy sensible, mujer de Leo, eso es lo que está sucediendo. Entonces, estás viendo cosas que no pasan, que no son fantasmas, que te atormentan inútilmente. En lo laboral, mucho cuidado en lo laboral, porque podrían no cumplir con una misión encargada. O sea, podrían distraerse y después van a tener que asumir responsabilidades, mucho cuidado. En los negocios, o lo que tiene que ver con finanzas, con dinero, crecimiento, hay la presencia de una mujer que los va a impulsar, los va a asesorar. Escuchen sus consejos y tómenle en cuenta todas sus palabras, porque esto equipara a crecimiento sostenible. Muchas gracias, Leo, por acompañarme.